Lo nuestro no tiene amor y es más rico porque lo dejamos así Voy con ella en el maquino y ya veo que ella prende en el semáforo De copiloto, trajo a su amiga pa' empezar el show y la nota va subiendo Baby no hay que perder el tiempo, la nota viene en alta Me dice que quiere que otra vez la aparta, un perreo suavecito y termino en la cama Sé que te gusta verme en mis shows cantar, pero más le gusta cuando la pongo a brincar La nota viene en alta, me dice que quiere que otra vez la aparta, un perreo suavecito y termino en la cama Pero pide que otra vez la ponga a brincar, flor asesina que me encanta Prende con las amigas, indica, indícame la salida de acá Que ya sabes que yo soy tu usuario, más es necesario, tu cuerpo lo conoce como el abecedario Mera, cero compromiso ni su gato se entera, no hace falta hablar solo con una llamada Y la nota en el VIP va subiendo, mira la asesina que me tiene loco Me tiene fumando por ella en la habitación Nada es como antes, ahora ella solo para en mi mente Ella me quiere solo por ser cantante, solo sex y enamor nadie se confunde La nota viene en alta, me dice que quiere que otra vez la aparta, un perreo suavecito y termino en la cama Sé que te gusta verme en mis shows cantar, pero más le gusta cuando la pongo a brincar La nota viene en alta, me dice que quiere que otra vez la aparta, un perreo suavecito y termino en la cama Pero pide que otra vez la ponga a brincar, ahora dime dónde tú estás más Que mi cama ya te extraña, los pueblos escondidos en la universidad Cuando no te veo tú a mí me dañas, solo sexo nada más Es una demonía, siento que me gusta por todas las excusas Prende un filisito escuchando tus anades como antes, ahora ella solo para en mi mente Ella me quiere solo por ser cantante, solo sex y enamor nadie se confunde La nota viene en alta, me dice que quiere que otra vez la aparta, un perreo suavecito y termino en la cama Sé que te gusta verme en mis shows cantar, pero más le gusta La nota viene en alta, me dice que quiere que otra vez la aparta, un perreo suavecito y termino en la cama Pero pide que otra vez la ponga a brincar, la nota viene en alta